Como les decía, el tema del evento de hoy es el GVSIG aplicado al medio ambiente. Durante el webinar se explicará la importancia de los SIG para el almacenamiento y también el procesamiento de datos de forma rápida para poder realizar consultas y representarlos en temas relacionados con medio ambiente. Y también en el webinar se mostrarán varios ejercicios realizados con el GVSIG Desktop aplicados a esta temática. Las ponentes serán María José Bravo Camerón, que es coordinadora de cursos de formación de EGEO Mapping, y también Marta Criado, directora ejecutiva de EGEO Mapping. También con el apoyo de Álvaro Angrix, que es el director de la asociación GVSIG. Yo voy a cambiar ahora el ordenador de María y Marta para que puedan empezar la ponencia. Y volveré después en la sesión de preguntas y respuestas. María, Marta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José Bravo. Y vamos a ver un poco cómo se puede utilizar GVSIG para trabajar con temas medioambientales. ¿Me veis bien mi escritorio? En primer lugar, voy a presentar un poco qué es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a realizar un par de ejercicios prácticos para que podáis ver cómo funciona la herramienta. Y durante esta taller vamos a ver cómo se pueden realizar enlaces de tablas, cargas de servicios WMS, cómo podemos seleccionar un tipo u otro de datos, cómo sería un filtro. Y por último, cómo podemos representar esos resultados para ilustrarnos los resultados de nuestro proyecto, los resultados que hemos obtenido y lo que pueda ser de interés para nuestro trabajo. En primer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio muy simple, en el que vamos a ver cómo comparar dos figuras de protección. Por ejemplo, vamos a cargar un conjunto de datos y vamos a ver qué zonas son de especial protección para las aves, qué zonas son lugares de interés comunitario y qué puntos tendrían una categoría de protección común. Para ello, los pasos que vamos a dar van a ser, en primer lugar, abrir nuestro programa de GWSI, gerarnos una nueva vista, cargar la información, las capas vectoriales, los WMS, todo el informe que necesitemos. Vamos a realizar los cálculos a partir de esos datos. En nuestro caso, en este ejercicio va a ser una intersección. Y luego, vamos a ver cómo podemos representar esos resultados en un mapa final. Entonces, voy a cambiar al programa GWSI y vamos a ver cómo se realizan estos cálculos. Bueno, en mi caso ya tenía abierto GWSI. He guardado el proyecto, le he dado nombres y me he creado una nueva vista. Para crear una nueva vista, pulsamos sobre el botón de edita, nuevo, y posteriormente editamos sus propiedades. Aquí podemos incluir el nombre de la fecha, la fecha en la que se realiza, las unidades de medida y, muy importante, el sistema de referencia con el que estamos trabajando. En este caso, hemos seleccionado el 23030, que es la proyección UTM en uso 30 que se utiliza en España. El siguiente paso que debemos realizar es cargar las capas de información. Para ello, yo ya las tengo cargadas, pero el procedimiento sería o bien al través del menú, en la parte superior, capa, digo vista, añadir nueva capa, o bien, si os fijáis en el icono, este mismo icono se encuentra en la barra de herramientas de la parte superior. Pulsaríamos sobre añadir capa y ya buscaríamos el archivo que nos interesa. Seleccionaríamos el archivo que nos interese y le daríamos a abrir. Es muy importante en este punto también indicar en qué sistema de referencia se encontrarán los datos, ya que podemos tener la vista en un sistema de referencia y la capa con la información en otro sistema de referencia diferente. En caso de que, en este caso coinciden, pero en el caso de que no coincidieran, habría que seleccionar en propiedades y indicar el sistema de referencia que tiene la capa para que pueda superponerse y visualizarse en el lugar correcto. A través de esa manera de añadir capa, tenemos posibilidades de añadir no solo archivos RAS, sino también WebMap Server de telados, WebMap Service, WCS de más, de features, y podemos ir también con otras bases de datos. En el caso de las bases de datos, tenemos que tener una base de datos online, de forma que podamos establecer una conexión con ella. Estableceríamos los parámetros de la conexión, nuestra IP, nuestro nombre de usuario y contraseña, y seleccionaríamos la tabla y las columnas que deseamos cargar. En este caso, vamos a trabajar solamente con dos archivos vectoriales, que son las cepas, las zonas de especial protección para los aves de Extremadura, y también con los lugares de interés comunitario de Extremadura. Estas dos capas que tenemos abiertas, y como se puede observar, una la ha cargado con color verde o rojo, y la otra es un tono más gris. Si quisiéramos cambiar esta forma de representación, podemos hacer doble clic directamente sobre el icono de la representación, y se nos abre el selector de simbología, desde donde podemos cambiar las opciones de relleno, el color del borde, el ancho y la transparencia. Por ejemplo, a este voy a ponerle un tono un poco más verde, y una transparencia del 50%. Como pueden ver, arrancamos la presentación, y hay zonas, en las que se superponen los lugares de interés comunitario con zonas de protección para las aves. Si quisiéramos obtener una nueva capa, en la que solo aparezcan estas zonas comunes, podemos realizar una intersección entre ambas capas. Para realizar la intersección entre ambas capas, abrimos la caja de herramientas. La caja de herramientas es un icono con una rueda de engranaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y al abrirla, nos aparecen los geoprocesos que podemos utilizar con las capas del tipo vectorial que son las que tenemos cargadas. En este caso podemos ver los geoprocesos arriba, y luego en el apartado de ese instante, también vemos otro apartado de herramientas para capas de polígonos. Vamos a utilizar las herramientas del principio, y vamos a realizar una intersección. Al realizar la intersección, nos pregunta qué capas vamos a utilizar para realizar los cálculos, y nos pide una capa con los datos de entrada, y otra capa con la que queremos realizar la intersección. Eso que hubiésemos hecho antes, una selección previa de polígonos, de entidades, podríamos decirle que realice los cálculos solamente con las geometrías seleccionadas. Del mismo modo, podemos incluir una región de análisis, bien que realice los cálculos con todos los datos de entrada, bien una extensión definida por el usuario, bien realizando una caja envolvente, una selección de entidades, que utilice todos los datos que tenemos cargados en la vista, o bien que utilice la extensión de otra capa, si deseamos utilizar una máscara o una capa de recording. En nuestro caso, como solamente tenemos estas dos capas cargadas, dejamos que utilice los datos de entrada, y nos ofrece como resultado de salida, va a generar tres ficheros. Un fichero de polígonos, otro de líneas y otro de puntos. Seleccionamos dónde queremos que guarde los resultados. A nosotros nos interesa ahora mismo la capa de polígonos. Y para recordar la operación que es, le he puesto que se llame en la capa de resultado el ICMAZEPA, que son los datos que vamos a utilizar. Si le damos a aceptar, comienza el proceso de cálculo. En la capa, podemos ver en la capa de resultado el ICMAZEPA. Los puntos de intersección y los polígonos. Si hago una vista total a los datos cargados, de las herramientas, voy a darle a la herramienta de FUN a todo. Voy a ver todos los datos. Me encanta. Gracias. 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 La información que tiene la tabla social. Vamos a ver. Vamos a ver. de atributos. Esto vemos en el caso del nombre del espacio. Para ampliar esta información, vamos a hacer un polígono y una tabla de información. No tenga un certificador común, que es el nombre del espacio. No tenga un certificador común, que es el nombre del espacio. Como podéis ver, al repetir el cálculo, voy a añadir las capas de información calculada. Me ha añadido una nueva capa de polígonos, una nueva capa de tipo líneas y una nueva capa con los puntos de intersección. Como decía, para ver la información asociada a una capa, tenemos que abrir la tabla de atributos. En este caso, se ha generado la unión de los datos procedentes de la capa de las cepas con los datos procedentes de la capa de los líneas. Por eso, aparecen dos columnas que son código y espacio de nombres. Está protegidos. Esta sería la tabla de atributos de la capa de intersección. mientras que los datos de partida serían los slip y la cepa, solamente que tienen dos columnas cada una. Esta es una forma de añadir información a nuestros polígonos. Otra forma sería realizando una unión entre la tabla de atributos de nuestra capa vectorial con una tabla, una base de datos que tengamos procedente de las fuentes. Un toma de datos en campo, un estadillo que hemos pasado a un Excel. Todos esos datos podemos incluirlos y asciarlos a nuestro SIG realizando una unión de tablas, un JOIN. Para eso necesitamos tener la tabla y el polígono y bien realizar la unión mediante un enlace espacial con los campos que se superpongan o bien realizando la unión mediante un campo común, bien sea a través del código o a través del nombre del espacio protegido. En este caso es necesario que la tabla con la que se va a realizar la unión tenga exactamente el mismo código o el mismo nombre del espacio protegido con que se pueda realizar el enlace entre las dos tablas. Vamos a realizar ese ejemplo cargando unos nuevos datos. En este caso tenemos una capa que se llama Series Vegetación, que es un SEI. y luego tenemos otra tabla que es Vegetación, que es una base de datos simplemente. Si nos fijamos en la aula de Vegetación, tenemos un identificador de la serie, pero es numérico, no nos porciona más información de que la tenemos. Y luego tenemos los datos asociados al perímetro del área y al área cubierta por el polígono. Mientras que en la base de datos asociada... Tendríamos el resto de la información. Un segundo... 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 Gracias. La base de datos, el objetivo, la unión, es la que tenemos abierta la base de datos, sería que se fueran añadiendo nuevas columnas. En este caso sería, tenemos un identificador común, en la otra tabla añadiríamos ese identificador con una breve otra columna que es el nombre de la familia, una breve descripción y se añadirían todos los campos en nuestro save de forma que pudiéramos verlos en una única tabla. Para ello utilizaríamos la herramienta de enlazar tablas, nos solicita una tabla de origen, en este caso serie de desvegetación, el campo por el que queremos realizar el enlace, el identificador de la serie, la tabla con la que queremos enlazarlo y el campo correspondiente con el que se realizaría el enlace en la otra tabla. En este caso, como no tengo la tabla cargada, no vamos a terminar el proceso, pero se realizaría así. Voy a darle a cancelar. Y una vez finalizado el proceso, tendríamos la tabla con los demás campos. Una vez que tenemos la tabla con los datos asociados, podemos realizar búsquedas. Tenemos una localización por numerator, una búsqueda de geodatos y luego tenemos la herramienta de filtrado. En este caso, podríamos filtrar todos los campos que perteneciesen a una misma serie. También podemos realizar búsquedas por el nombre del atributo. Para llegar a la venta de filtro, aparte del icono en la parte superior, podemos utilizar las herramientas, el menú capa, filtrar. Para seleccionar un determinado polígono, tenemos las herramientas de selección simple, seleccionar por rectángulo o bien seleccionar por polígono. Cuando seleccionamos una entidad, el elemento seleccionado cambia a color. En este caso, como tengo el resto de las capas encendidas, tapa la capa de la que estoy haciendo la selección. Es importante recordar que la capa en la que se está haciendo la selección es la capa activa, que debe estar señalada en negrita. Si seleccionamos nuevamente la tabla de atributos, el registro asociado al elemento que he seleccionado en el mapa, aparecerá también resaltado en amarillo. En el caso de que quise trabajar solamente con este polígono, puedo utilizarlo indicando cuando realice otros geoprocesos que utilicen los datos seleccionados. O bien puedo exportarlo creando una nueva capa, creando una nueva capa que contenga solo los datos de ese polígono. Para ello, vamos al menú capa, exportar y le puedo dar a que genere un nuevo shape con los datos de ese polígono. También se puede exportar a otros formatos como DXF, MySQL, Postgre. En el caso de darle a exportar como un nuevo shape, nos preguntaría el nombre que le queremos dar a ese fichero y dónde queremos guardarlo. Volviendo a las herramientas de búsqueda y filtrado. Cuando realizamos un filtro, en este caso tengo la capa seleccionada, la capa con la intersección. La forma de realizar un first campus de la tabla de atributos sería seleccionar el campo a partir del que queremos hacer el filtro. Hacer doble clic de forma que fase al rectángulo de abajo y indicarle que acciones queremos realizar. Por ejemplo, quiero que me devuelva todos los espacios protegidos cuyo código sea mayor que 14 y que el código sea menor que 365. Con esos resultados podemos generar un nuevo conjunto de elementos seleccionados. Como ya teníamos un bono seleccionado anteriormente, vamos a darle a que haga un nuevo conjunto. Si quisiéramos añadirlos al elemento seleccionado existente, habría que añadirlos al conjunto ya seleccionado. Voy a darle a nuevo conjunto. Y como vemos, se han seleccionado varios polígonos en amarillo. Si hay un conjunto que ya tenemos, quisiéramos un filtro aún más específico, podemos darle a seleccionar de este conjunto. Por ejemplo, entre todos los que están seleccionados, quiero que me diga el que se corresponde con, en concreto, Campiña del Sur. Entonces, seleccionaría entre esos valores seleccionados, el que cumple el siguiente requisito. Si cierro el filtro y abro la tabla de tributos, vemos que con los requisitos que he impuesto de código, se ha seleccionado diferentes espacios protegidos de toda la tabla que teníamos. Otra forma de realizar esta búsqueda, por ejemplo, en el caso del nombre del parque natural, sería el localizador por atributo. Seleccionamos la herramienta de la tabla, seleccionado por atributo, le decimos en qué capa queremos que busque, qué campo de la tabla queremos que seleccione, en este caso el nombre del espacio, y nos mostrará un listado de los nombres de espacios disponibles. Podemos seleccionar la que nosotros queramos. Y si le damos a la redacción sobre ese polígono, nos hace el zoom hacia ese elemento seleccionado. Si queremos representar estos datos para mostrarlos en un mapa, vamos a ir a la representación. Como he dicho antes, podemos ir haciendo doble clic sobre el recuadro, pero si queremos una simbología más avanzada, debemos hacer clic con el botón derecho y seleccionar las propiedades de la capa. Debe las propiedades de la capa, que hemos obtenido con el botón derecho sobre la capa, tenemos las pestañas de simbología etiquetadas. Dentro de la pestaña de simbología tenemos la opción de símbolo único, que es la que aparece por defecto, que todos los polígonos se representan exactamente igual, con el mismo fondo, la misma línea. Y si queremos realizar otros tipos de representación, podemos seleccionar, por ejemplo, que utilice colores diferentes según las categorías. En este caso, por ejemplo, que ponga un color diferente por cada espacio protegido. Si seleccionamos añadir todos, vemos el valor en el campo, la etiqueta que aparecía en la leyenda, y los diferentes colores que va a utilizar para representar cada uno de los espacios protegidos por separado. Si la gama de colores no nos convence, podemos cambiar el esquema de color seleccionando otra gama de colores. Como veis, se han cambiado los colores de los símbolos. En este caso, estos son muchos, no es la representación más adecuada para utilizarlo, ya que no permite realizar bien la selección visual, de un solo vistazo identificaría bien la correspondencia. En el caso de que los colores del esquema de color siguieran sin convencernos, podemos editarlo directamente haciendo doble clic sobre el símbolo elegido, y podríamos cambiar el color. En este caso, los que se encuentran en la capa de excepción, y tendríamos cada elemento representado de un color diferente. Para ir mejor el mapa, voy a añadir como capa base una capa base a través de un WMS con las ortofotos del Penoa. Como he dicho, los WMS se cargarían añadiendo capa, seleccionando un WMS, y pulsando sobre el botón conectar. El programa guarda un histórico de los últimos WMS utilizados, y voy a seleccionar el mapa del IG España. Al darle a conectar, realizo una petición, nos muestra un resumen de las características del servicio, y le damos a siguiente. Podemos seleccionar qué capas queremos visualizar aparte de nuestros zapatos. Podemos seleccionar las elevaciones con un sombreado, los usos del suelo, o bien una capa base que contenga todo. Para añadir las capas, le damos a añadir de forma que pasen a la parte inferior. Seleccionamos el estilo. Como en mi caso estoy trabajando con 23030, selecciono el mismo sistema de referencia. Y le damos a cargar esa capa. En ese momento, el programa realiza una petición al servidor, y trae toda la información en remoto. Nosotros, esta información no la tenemos en nuestro ordenador, sino que está en los servidores del Instituto Geográfico Nacional. Con la leyenda y la simbología que tienen ellos allí instalada. Y sobre esta base de información podemos ver nuestros datos. Para ver los datos, como he cargado la parte superior, que cambiar el orden de las capas, de forma que los datos con los que estamos trabajando queden en parte de la imagen que nos hemos traído del mapa base del IGN. Y el siguiente paso sería exportarlo como mapa, ponerle una cuadrícula geográfica, un símbolo del norte, una rosa de puntos, indicar la escala, de forma que eso ya podamos imprimirlo y presentarlo junto con nuestro informe, o bien exportarlo de forma que sea un... que se pueda visualizar a través de Internet como lo estaríamos viendo nosotros ahora. Con esto terminaría la práctica. Si queréis, os doy paso a un compañero que os va a hablar de una página donde podéis consultar información de tipo... Hola a todos. Me llamo Roberto. Y, bueno, habéis estado viendo cómo se puede manejar información ambiental dentro de GeoSig. Y el día de mañana probablemente se os pasará por la cabeza una pregunta. Y es, bueno, si a mí me dan un proyecto, un trabajo en una zona concreta del territorio, ¿qué información ambiental tengo ahí? Entonces, habitualmente, lo que tendremos a hacer es a buscar información por exceso y cargar toda esta información en GeoSig hasta dar con los elementos cartográficos que tenemos en esa zona. Esto realmente es un poco pérdida de tiempo. Es decir, si yo tengo una parcela, tengo que hacer un estudio y, por lo que sea, me descargo información sobre ríos, cuando cargo los ríos puedo encontrarme con que ahí realmente no existe ningún río. Entonces, bueno, para todos los que empezáis con el mundo del medioambiente y los sistemas de información geográfica, os enseñamos esta página. Bueno, os invitamos a que curioséis todas las pestañitas que podéis ver aquí en la zona superior. Pero, concretamente, podéis acceder a la sección de Pandora Database, que no es ni más ni menos que un sencillo educador que permite sacar información ambiental de diferentes zonas de España pudiendo introducir o bien coordenadas, o bien cuadrículas UTM, o bien municipios. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a imaginar que nos solicitan hacer una evaluación de impacto ambiental dentro de un término municipal. ¿Vale? Aquí podemos buscar por UTM, por coordenadas, por municipio. Bueno, pues nos vamos a la sección de municipio. Y nos va a permitir seleccionar el municipio buscando a través de diferentes provincias dentro de España. Vamos a ver. Por ejemplo, podemos ir a buscar a Madrid. Vamos a ver. Vamos a ver. Un poquillo lento. Vale, automáticamente en el momento que le decimos la provincia, pues va a buscar todos los términos municipales que tenemos dentro de esa provincia. Vamos a ver. Y una vez que seleccionamos la provincia y el municipio, automáticamente obtendremos un listado de toda la información ambiental que podemos encontrar en ese sitio. Esta página es una página que recopila información de diferentes cartografías oficiales. Es decir, que los datos que se proporcionan provienen de administraciones públicas y por lo tanto podéis estar seguros de que la información que se tiene detrás de los resultados es información real. Tenéis información ambiental en España y luego si os fijáis en la zona superior de la página podéis acceder a diferentes apartados donde encontraréis información a nivel español, europeo o mundial. Bueno. Os nos pasa a mi compañera. Aparte de esta página podéis consultar información sobre otros tipos de datos no solo de carácter medioambiental en el portal de las infraestructuras de datos espaciales. Por ejemplo, este es el de España y dentro de la página de la IDE pues hay un apartado especial con todas las direcciones de los servicios que se encuentran enlazados con esta infraestructura. Normalmente cada ministerio publica sus datos y luego en la IDE se recogen y se recopilan. De todas formas toda esta información la podéis obtener. Hay un listado completo de direcciones en el curso que damos a través de la plataforma de GVC aplicado al medioambiente. Es un curso en el que se realiza una introducción básica a GVC y se explica todo lo que hemos visto en el taller de hoy más leyadamente y viendo otros casos de uso, otros ejemplos de forma que podéis obtener más información, más detalles que pueden ser útiles para el futuro. Bueno, con esto damos paso ya a las preguntas y respuestas y vamos a ver que gracias María José por su presentación. Hay muchas preguntas acá, intentaremos hacer unas cinco o seis. La primera es de Manuel Antonio Serrano de la Cruz. Él le pregunta dónde se puede hacer el curso del que acaba de hablar y Miguel Mejía le pregunta si durante el curso terminarán desarrollando algún ejemplo de SIG ambiental. Sí, durante el curso se ve un caso práctico de SIG y el curso podéis hacer a través de la página web de HVC HVC Training. Perfecto, yo les enviaré el link por el chat para que puedan acceder a los cursos. Y hay otras preguntas ahora acerca de la presentación de los ejercicios. Una primera de Felipe Labra. Él le pregunta si los puntos de intersección que entrega el comando corresponden a los vértices de los polígonos. Sí, los puntos que se producen en la intersección son puntos de los vértices de los polígonos. Gracias. Otra hora de Sandra García Martínez me pregunta por qué cuando hace la intersección se generan tres capas con distintas geometrías. Bueno, esa es una característica de la versión 2 que calcula por separado los puntos, las líneas y los polígonos. En este caso nos interesaba solo la capa de polígonos, las otras dos le hemos dicho que las guardé en un directorio temporal, no las hemos guardado en realmente en nuestro ordenador y podemos trabajar con cualquiera de las tres capas, la que más nos interese según el tipo de estudio que estemos realizando. Gracias. Ahora una pregunta de Rodrigo Guerrero Espinosa. Me pregunta ¿cuándo se acceden a los WMS? ¿Se pueden acceder a los SHP del servidor o solo a la imagen base? si accedemos a través del webmap service solo obtenemos una imagen de vuelta. Si queremos acceder a los datos tendríamos que utilizar la opción de webfeature service que sí te deja acceder a los datos. En el webmap service lo que hace es devolverte una imagen con la información asociada al pixel pero realmente no tienes los datos sino solamente una imagen un reflejo de lo que tienen ellos en el servidor. perfecto una última pregunta más básica de Sandra García Martínez ella le pregunta cómo se insertan los elementos de un mapa la leyenda rosa de los vientos escalas gráficas y numérica y otros elementos de un mapa en el GVC vale para ello hay cuando entramos en GVC directamente la primera ventana que se nos muestra en el gestor de proyectos tenemos una opción nueva que es tenemos vista tabla y mapa si accedemos al mapa se nos abriría lo que es la hoja de diseño de nuestro mapa final y a través de esta ventana ya tenemos disponibles cambiados los en la parte superior tenemos la opción de insertar un mapa localizador de insertarla en el norte insertar la escala y insertar la vista con nuestra entonces a partir de esta ventana ya podemos adaptar nuestro mapa incluyendo la vista el título la leyenda y el resto de elementos que necesitemos para poner por ejemplo acabo de insertar la vista para dibujar y instalar el tipo de norte que quiero incluir y así iría poco a poco añadiendo todos los elementos que me interesan para mi mapa gracias gracias María José bueno antes de sus consideraciones finales yo tengo algunos recordatorios para los participantes yo voy cambiar a mi pantalla ahora la mayoría de las preguntas ya se contestaron por el chat pero las preguntas que no se pudieran hacer en el webinar las enviaremos a la gente de la asociación GVSIG y de EGMapping para que puedan contestarles después del evento por e-mail y los archivos estarán disponibles para bajar en algunos días les enviaremos también los links para los archivos pdf y también el video y los certificados de participación serán enviados por e-mail el próximo martes les invito a participar en nuestros seminarios online la agenda ya se encuentra disponible en mundohel.com barra webinar y también en los eventos Mundo Hell Connect Latinoamérica y en las jornadas de Latinoamérica y Caribe de GVSIG los eventos se realizarán en el mismo local del 7 al 9 de mayo en San Pablo los links para los eventos ya se encuentran disponibles en el chat y la web de las sextas jornadas de Latinoamérica y Caribe y cuartas jornadas brasileñas de GVSIG también ya se encuentra disponible el lanzamiento de la página web es hoy mismo y con esto terminamos nuestro seminario online muchas gracias a todos los participantes que estuvieron conectados con nosotros en el evento a María José y Marta por su apoyo por su tiempo también para todas las sesiones de prueba que hicimos estos días muchas gracias por su atención con las preguntas y a Egeo Mapping y la asociación GVSIG por la asociación para la realización del webinar de hoy con esto vamos a terminar el evento y le pido entonces a María José sus consideraciones finales muchas gracias por asistir espero que haya quedado todo claro y si tenéis alguna duda o alguna pregunta podéis poneros en contacto con nosotros a través del email en cualquier momento muchas gracias María José gracias a todos por su participación y entonces otra vez les invitamos a participar en nuestros eventos sean online o presenciales un abrazo chau